La verdad es que es muy fácil aquí, desde el presidente hasta el entrenador, hasta los chavales. Hay una predisposición espectacular. Están para todo, cualquier hora, cualquier momento. Tienen muchísimos detalles para nosotros y luego los jugadores. Lo más importante aquí es estar implicado, es querer mejorar, querer competir y luego en el vestuario la verdad es que nos llevamos muy bien. Quedamos algunos, tomamos algo, venimos a casa, sabemos fútbol y al final, como tú dices, eso es lo más importante para conseguir resultados. Al final es una responsabilidad, que tienes que ayudar en lo que puedas, que sabes que tienes esa presión extra porque encima yo soy jugador once, entonces es algo un poco más difícil, pero bueno, yo trato de enseñar lo que he aprendido estos años de atrás, que la actitud y la predisposición de todo es una barbaridad y creo que el equipo ha hecho una mejoría muy buena.